La comisión consultiva del PRD se reunió a instancias de la facción que encabeza Hipólito Mejía. Previo al encuentro, el ex candidato del PRD dijo que ahí se encontraba la verdadera oposición y puso como muy difícil un acercamiento con Miguel Vargas Maldonado, a quien el Tribunal Superior Electoral reconoció como presidente de la organización. Es casi un absurdo. ¿Por qué? ¿Cómo tú te entiendes con ese señor? ¿Cómo? ¿Quién quiere sentarse en la audiencia? Ojalá, eso quise yo durante seis meses. ¿Ya no hay tiempo? Sí, sí hay tiempo, siempre hay tiempo, pero hay un grupo de personas que están en eso. Tras unas dos horas salió de la reunión y se mostró más conciliador. Es la institución lo que vale, no lo que Hipólito diga ni lo que... Esa es la gran equivocación, el grupo de Hipólito y el grupo de Miguel. No, 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 esto no es cuestión de grupo, esto es cuestión de partido, que es lo que importa. ¿Puede haber concertación entre usted y Miguel Vargas? Puede que sí y puede que no, eso no es el problema, pero tiene que debatirse ahí, bajo la parte institucional. ¿Cuál es su disposición? Absolutamente de apertura, como siempre lo he sido, en toda mi actividad de la vida. En el encuentro participaron 40 de 65 convocados entre expresidentes, ex vicepresidentes y exsecretarios, tanto de la nación como del partido. Emanuel Esqueda Guerrero, presidente de la comisión, expresó que ahí se dio un voto de confianza a la dirección del PRD, encabezada por el presidente en funciones Andrés Bautista. De manera extraoficial, se supo que hubo propuestas como un plebiscito, las cuales serán analizadas. Con formar una comisión, compuesta por cinco miembros de la comisión consultiva, que son los compañeros siguientes, el compañero Tony Peña Guava, el compañero Alfredo Pacheco, la compañera Janet Camilo, el compañero Hugo Tolentino Dip, y el compañero Carlos Gabriel García. Esa comisión va a evaluar todas las proposiciones que se hicieron durante esta reunión, en esta mañana, en búsqueda de soluciones a la problemática que enfrentamos hoy en día dentro del PRD. La comisión se declaró en sesión permanente. La comisión consultiva del PRD se reunirá nuevamente el lunes próximo a las cuatro de la tarde. Susana Fleta, Informativos, Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.